En cuanto a lo que pasó en el Congreso en el día de ayer, la verdad que nosotros primero tenemos que decir que quienes convocaron a la sesión fueron los legisladores del oficialismo nacional, fueron de los partidos de Creo, de la Unión Cívica Radical, de la Libertad Avanza. Entonces los que convocan a una sesión, lo primero que tienen que hacer, es hacer bajar todos sus legisladores al recinto. Todos sus diputados al recinto, porque el proyecto de ley, al margen que nosotros compartimos, al margen que nosotros adherimos, pero quien tiene que garantizar que la reunión, la sesión se realicen, son los autores del proyecto, los autores de la iniciativa. Y lamentablemente ustedes habrán visto, habrán escuchado, que hay legisladores de los partidos o espacios o bloques que yo hacía referencia, que han brillado por su ausencia. A tal punto que han juntado 113 diputados de los 129 que había que juntar. Entonces nosotros, Bloque Independencia, no podíamos bajar con 3 diputados, primero porque no se solucionaba el problema de la falta de quórum, y segundo, nosotros no teníamos responsabilidad de proyectos que no habíamos presentado, y mucho menos de una sesión que nosotros no hemos citado. Ahora, cuando ellos den quórum, no hay duda que el Bloque Independencia vota a favor de la ficha limpia a nivel nacional. Es más, creo que al paso que va, Tucumán va a tener la ficha limpia actualizada mucho antes que el Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.